Todos los que fueron a Buenos Aires vieron cómo son las ciclovías allá. Bueno, exactamente con la misma calidad de materiales, con los mismos materiales, se va a implementar en Chacabuco. O sea, hay barrera física tanto de los postes amarillos como de los bloques de cemento y con todas las señalizaciones en pintura en caliente como está allá. O sea, es la misma calidad que por eso sale tanto dinero. Así que esto es algo más que van a tener los chacabuquenses. Desde la subsecretaría, cuando presentamos el preproyecto junto con el proyecto de ordenanza y el manual de ciclista, va a depender de nosotros ahora la promoción para cómo andar bien en bicicleta. Porque hoy vos ves que los chicos por ahí salen y salen medio en banda, ocupando toda la calzada. De esta forma van a ir de una forma segura, pero de una forma ordenada. Y para eso también tienen que ser educados. Por eso el manual de ciclista se lo vamos a hacer llegar en su momento a todos los colegios para que lo puedan impartir a todos los alumnos. Vos pensá que la escuela nacional normal son 2.000 chicos que transcurren, que van a ir a ir a mente. Anda al playón donde ponen las bicicletas y hay muchísimas. Obviamente, donde se harían las ciclovías en las calles particulares, no en los accesos, modificaría lo que es el estacionamiento de los autos. Sí, o sea, la ciclovía siempre va por el lado izquierdo, salvo alguna excepción. Ahora me acordé de la otra calle, la que venía, era La Rioja, San Luis, Primera Junta, Reconquista. Va a pasar por la municipalidad. Bueno, volviendo a lo anterior, siempre se hace la ciclovía del lado izquierdo, o sea que se va a poder estacionar del lado derecho. O sea, sacamos todo un carril de estacionamiento. Pero bueno, es un hábito que nos vamos a tener que adquirir. Y algo interesante de todo esto, yo siempre digo, es un auto promedio en Chacabuco anda 25 kilómetros. Y el 95% del tiempo está estacionado, está ya estudiado eso. Con esto de las bicicletas, las ciclovías, vamos a impulsar en esa parte, en esa área de negocio, un desarrollo económico y humano del lugar. Vos pensás que si más personas andan en bicicleta, más bicicleterías van a surgir. O sea, estamos haciendo un poco la inversa y más trabajo de arreglo de los bicicleteros también. Entonces tenemos que pensar de esa forma porque yo siempre digo, cuando vos andás en moto, por dar un ejemplo, y rompes el espejo o rompes una cacha, tenés que comprarla. Eso normalmente se fabrica afuera y la plata se va afuera. Ahora, si vos te vas al bicicletero para que te arregle la bicicleta, la plata queda adentro de la ciudad. Ese es el concepto de riqueza, digamos, que un país desarrolla a través de un federalismo puro. Como bien lo decías, es un proyecto que trae muchísimos beneficios. Beneficios por todos lados y como yo siempre digo, el área ambiental es transversal a todas las otras. Yo te hablé de educación, te hablé de economía, te hablé de movilidad, a través de negocios. Entonces, eso es importante para que empezara a pensar, digamos, otra forma de ciudad. Y de esa forma innovarla y modernizarla y ir, digamos, acompañando a los cambios que se dan en todo el planeta. Lo que pasa es que muchas veces vemos la chica o lo que está cerca. Pablo, como siempre, gracias. No sé si hay algo más por agregar. No, lo más importante, lo más relevante es esto. Respecto, bueno, a la recolección diferenciada, con el camión está andando bien, que siempre fue un poco la temática. Dentro de poco vamos a lanzar la campaña separados, que eso viene acoplado a, digamos, a cuando podamos implementarlo del operador de planta. Y de esa forma, no solamente que la separación en origen de los residuos, en secos y húmedos, se den en las 200 cuadras de Chacabuco, que es por donde pasa hoy el camión, sino específicamente para todo Chacabuco. Entonces, ahí es otro salto de mejora. Pero, por supuesto, siempre yo sé que estos cambios llevan un tiempo y tenemos que estar acompañados por toda la sociedad. Así que, bueno, son pasos chiquitos, pero constantes. Gracias. 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 Gracias.